Y la Policía Nacional en Tame logró la captura de alias Huesito, responsable del atentado con una motocicleta bomba en esa localidad. El sujeto pertenece a las incidencias de las FARC. La Policía Nacional logró la captura del responsable del atentado terrorista con una motocicleta bomba en el municipio de Tame, donde resultaron heridos dos patrulleros de la Policía Nacional y un civil. En las últimas horas, la Policía Nacional de todos los colombianos logró la captura del autor material de la acción terrorista que se desarrolló el pasado 6 de abril del presente año en el municipio de Tame, donde resultaron heridos tres integrantes de la institución y un particular tras la activación de una motocicleta acondicionada con explosivos. Esta operación se desarrolló en el marco de la tercera fase del Plan Choque Construyendo Seguridad y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de una persona conocida como Hueso o Huesitos, integrante de las disidencias de las FARC y quien presuntamente también habría integrado el Frente Domingo Line Science del ELN. Esta persona, Hueso o Huesitos, era la persona encargada de realizar inteligencia delictiva al integrante de la Fuerza Pública para desarrollar acciones terroristas. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, alias Huesito, tenía la injerencia en el municipio de Tame, Puerto Rondón y Puerto Jordán. Tenía injerencia en los municipios de Tame, Puerto Rondón y el centro poblado de Puerto Jordán. Adicionalmente, se le atribuye el lanzamiento de una granada de fragmentación contra un puesto de control del Ejército Nacional en el corregimiento de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame, donde resultó lesionado un soldado profesional. La Policía Nacional con la Policía Judicial lograron la captura de este subversivo. Bueno, la Policía Nacional colocó todas sus capacidades de inteligencia y de Policía Judicial para desarrollar la investigación y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Y mediante la utilización de medios técnicos y fuentes humanas, logramos esta captura importante que hoy deja sentado un precedente muy importante en la lucha contra el terrorismo en Colombia. El alto oficial manifestó que las autoridades tienen las pruebas contra alias Huesito. Bueno, los elementos materiales de prueba que se recolectaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación son contundentes y estos elementos materiales de prueba dieron como resultado una orden de captura que se hizo efectiva por parte de la Policía Nacional. Este sujeto era integrante de la guerrilla del ELN y luego pasó a ser parte de las disidencias de la FARC. Eso es lo que tenemos establecido. Inicialmente integró el Frente Domingo la Inscience del ELN durante un periodo de tres años aproximadamente y luego hace parte de las disidencias de las FARC. Esta persona será sindicada por homicidio contra persona protegida. Esta persona tendrá que ser procesada por homicidio en persona protegida en grado de tentativa en concurso heterogéneo y omisión de medidas de protección a la población civil en concurso con rebelión. Las autoridades realizan otras investigaciones para verificar quién más estaría detrás del atentado con esta motocicleta bomba en el municipio de Tame.